Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Para arrancarme ya los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Paloma negra, paloma negra Ya no puedes con ni otra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no puedes con ni otra parranda Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerzas Que estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas Cucurru, 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 Paloma Cucurru, 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 Cucurru No llores, las piedras jamás Paloma, que van a saber any con menos… de amores Cucurru, 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 Cucurru Paloma, no llores Paloma, no llores